Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Abby Vlogs. En esta oportunidad me encuentro en una tienda que se llama Primar. Aquí hay cosas muy baratas. Se encuentra ubicada acá en Boston, en Downtown Crossing. Mira los precios a 8. Aquí hay otro. Ya viene la temporada del frío y hay camisas al escoger. Mira esa. Mira la de 14 dólares para la inglesa. Este es un bien caliente para el frío. Aquí hay como un saco que vale 28 dólares. Vamos a ver cuánto vale. Es una S. Vamos a ver cuánto vale. Vale 14 dólares. Vale 14 dólares con esta camisa. 14 dólares con esta camisa. Este tiene algo muy bueno. Aquí hay... Aquí hay más. No hay que ver Mar. ¡Venga! ¡Lo conozco! No hay para quedarte. No hay que ver nada. ¡Mira, opu' no! cómoda, hay cosas algo baratas hay almohadas, hay de todo ahí están las pijamas aquí hay un chalet para ir frío son bien bonitos para usar algo frío, te lo pones y hay más estos son bonitos para el frío cuesta $26 aquí vamos subiendo para el otro piso porque hay como 4 pisos ahí venían y ahorita ya estamos en el segundo piso aquí hay jackets ahí ya ahí están las carteras de Mickey Mouse si te gusta Mickey Mouse puedes venir acá hay carteras hay carteras a $18 mochilas ahí está mami, no, porque yo sabía que se cayó mami wow, que pescara es como un chéver está allá, ¿qué? mira, esta este es suéter todavía mira mami esta Axe probando aqui estan estas es una bufanda vale 6 dólares aqui hay otra despues baby aqui esta esta pantalones a 22 dólares Axe esta una jacket cruza es para el invierno aca en boston solo vale 45 dólares este saco vale 28 dólares pero esta bien bonito hay alguien lo esta probando esta bonito esta bonito porque lo acalientan lo protegen a uno bastante del frio y aqui esta para ver la temporadita que va a venir un poquito nada mas de frio se ponen estos chalecitos pero aqui hay bastante jacket que bonito esta es 2 dólares guau que bonito uff esta florita esta florita peludita como se toca esta florita este es el area de aqui de la jacket esto tambien esta florita esta un M aqui hay otro este vale 40 dólares este se puede meter algo aqui estas camisas son bonitas o los que tiran mucho pelo si se tiran mucho pelo mira esto mira esto una cartel una cartel de bonita ajum otro de este maragua arco este maragua aqui esta aqui esta esta tambien 41 dólares pues esta tienda es algo barata aunque son algo no tan barato pero si yo les enseño en Macy's pues la vamos a encontrar como a 100 dólares aqui hay esta aqui hay esta esta bien bonita tambien creo que vale lo mismo de 40 dólares y esta bien bonita son como saquitos son como saquitos mira esta mira esta mhm ah si ya ya esa lo merecia mira con 7 oh asi para el telefono eh se lo pone uno se lo pone uno aca y como se encebran para que no se caiga un correjo lo cierra para que se relo para que no se caiga son de sueter de borrero que le llaman aca mira esta mhm aqui hay otra ah esta bonita mira aqui hay otra otra bolsita esta es para las carteras son varias y de las sueteres hay bastantes estilo blanco rosado negros mira aqui bonito ah esta bonita si mhm mhm este costa este costa 35 dolares costan todos estos quiero una vela este costa ¿Quieres la vela? con mi techo esta esta vale 25 si y esta 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 costa 30 dolares tienen toda talla m l x mas flaquito mas gordito aqui es como uno que quiera estos son si esta bonita estas son para el frio ahorita el dice que vaya a quedar oh esto 45 dolares esto 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 trae muchas bolsas para meter las manos el telefono los audifones pero este no quiere ahi no hay nada estas son para cuando esta cayendo la lluvia son bien bonitas estas son para cuando esta cayendo la lluvia son bien bonitas estas miren estas son para papas miren amigos aqui hay para masones para ver que hace se puede poner todo diseño hay corazones hay pillas hay pingüinos miren que hay vacas oh no viste que estoy comiendo tienen bastantes tienen bastantes para pingones tienen gotitos bonitos miren estos tienen corazones miran aqui rainbow ahi esta una polla muy bonita y aqui tenemos todas las colitas pulseras aca esta mami vean asi que hay mas como ya ya delitas para el pelo tambien mami malo ah mami mami vean asi oh ve vean que muchas cositas son bien baratas que muchas cositas son bien baratas ya los encontramos con eso mira este es un ondito ah si mira un gorro ajá mira men vean como canta una chonguita ya para la navidad ya pusieron cosas para navidad aqui tienen mas unos regalitos mira esta quiero una quiero una mami como canta ahí anda el modelo este es como un bolo el anda probandose todas las cositas aqui esta tienda me encanta y llena mucha gente porque es no es tan cara las cosas uno es de a tres cincuenta tres a cinco cosas baratas mami esta es torna esta es torna esta es torna y aqui hay dulcera para los que también le gustan y valen seis tres depende del tipo de pulsera que quieran asi vale mami hay muchas cosas haciendo papi ven hay muchas cosas mami 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 4, 5, 7, ya estoy más grande así. Esta es esta, qué bonita. 4, 8, 8 vale. Por el dibujito. Ya cuesta un poquito más. ¡Mami, present! Está bonita. ¡Mami, present! Y aquí tienen maletitas para poder viajar. Miren, amigos, los audífonos con Bluetooth son 15 dólares. Ahí están. A 10 dólares. Y estos valen 5 dólares. Ven, tienen bocina, 8 dólares. 3 dólares para echar los audífonos. Y esta le da una bocina. No sé qué dice. Ya ven, para salvar los celos. Vamos a poner. Axel, amor. Miren, las pijamas para el fin. Y aquí hay ropa también para hombres. Pero, por este lado, porque son las zapatas de las mujeres. Mira, ya pusieron las cosas para Navidad Ya no lo puedo creer Mueces cerca Ya lo están poniendo ahí Hay muchas cosas ya Ahora en Navidad dos dólares Están baratos Ah, qué bonito Un rico de miel Vale dos dólares La santa Y este vale dos cincuenta Mira el santo solo Están preparados para Para la Navidad Oh, ahí está santa No can No, no tiene nada Mira esta, está bien bonita A ver cuánto vale Vale diez dólares Ya está todo Mira la bolsa para el regalo Los que me van a dar Vengan a traer bolsa aquí Los que me van a dar Nadie me van a dar Qué bonito Miren ya todo Tienen ya listo Todas las cositas Ya Para la Navidad porque ya hay que hacer Ah, miren la galleta De la película del chubet Miren, ya está listo Ya listo Ya listo Ya listo Ya listo Para la Navidad Miren Miren Wow, miren 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 Aquí solo hay como cinco, ocho Hay toallas Dos toallas Dice Vamos a ver cuánto vale Vale seis dólares O sea, sí Mira aquí Es un pie para el ancho O sea, ocho dólares Es un pie para el ancho Un papel para el ancho Ya está todo preparado Para el ancho Venga Mira la bolsa Aquí hay más Está la galleta Otra Ocho dólares Y el santa Ocho también Está listo Para recibir La Navidad Ahí está De la casa A tres dólares Bueno Este es un recorrido Que les ando haciendo Por la tienda Primara Acá en el alzado Crossing En Boston No se chece Esta tienda Es muy famosa Y pues a la gente Le gusta venir Porque los precios Son económicos No es tan caro Porque si van a Macy Es bien carito ahí Y a la gente Le gusta venir Aquí está para los baños Que hay carpetas Aquí hay almohadas Hay de todo Para la casa Cuatro dólares Quieren poner alco Quieren decorar la casa Cuadros Miren Todo Va a poner cuadritos Dos dólares ¿Qué es lo que son? Por asuncito Para la casa Cinco dólares ¿Pueden hacer? Y ya está Vamos a ver Dice que lo pruebo No vale Ocho dólares vale Hay muchas cosas Bien bonitas Aquí lindas Hay velitas También para la casa Para que huele a pico ¿Cómo ve cuánto vale? Esta vale cuatro dólares Esta no solo Dale noventa centavos Aquí hay toallas Hay de todo Aquí vamos para el último piso Donde está la ropa de los niños La ropa de los niños Muy bonita Pero como yo no tengo niñas Voy a buscar la ropa de los niños Porque quiero ver Si le compro una jaque A mi hijo No sé Miren la ropa para niños Muy linda Y inmenza Muy barata Wow miren amigos Y esta vale cinco treza Los jaques Para mi hijo Y esta vale 26 dólares Vamos a ver Y están bien bonitas Porque tienen eso Que eso es calentito Por dentro Y eso por si cae Cae agua con nieve Entonces no se le va a pasar a él Está bien bonita 26 dólares Hay de diferente Miren Son súper calientes Que traen Este de borrego Y valen 26 También lo mismo Está bien bonita Ahí está Esta también Todas traen Una son más gruesas Y otras No Vale 20 Y es ok Son muy bonitas Ya encontré La jaque para mi hijo Bueno amigos Este ha sido un video más De Adi Vlogs Y los vemos En el próximo video Gracias Por ver siempre mis videos Espero les guste Este video Y nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video